bienvenidos a mi canal a las que hay sin más comidas peruanas hoy tocó pollo al cilindro y aquí vamos a empezar ahora ahora nos toca hacer el pollo al cilindro ya el puesto el carbón ahí es ha hecho otra otra cosa que él ha puesto yo ayer sazón el pollo él ha hecho esto como unos bastones donde va a ir sentado el pollo este es en la rueda que él ha hecho en forma de cruz que van a ir así los pollos porque ahorita él no lo ha puesto porque porque está con el carbón y se tiene que se tiene que ponerla la tapa ok en este caso vamos a torcer el ala para atrás del otro lado papá no no si está así 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 le vamos a hacer una llave china sí la pista al revés no tú y hasta revés si vete para china y no sabe esto va aquí así así como es que tuvieras las las alas y la parte sí que estás tomando sol más igual no estás mal papi sabe que él no sabe yo ya le expliqué pero está aprendiendo se quiere dar él se quiere para no diga lo que como es así así ahora hay que ponerle el tragazón es así papi está mal él es el invento de él y yo se lo tengo que decir está malina o qué también así no así es perdonen pero yo no voy a editar esto para que vean cuando el hombre es terco ok ahí sientan o sea va a quedar así sí ahora estamos hablando de esto al otro lado papi la alita esa chiquitita tiene que ir la parte de atrás exacto es que en su tiempo no ha sido pollero pues dale ajá ajá sí estoy tan segura que me llamo es que cuando es necio es necio hasta el pollo se le pone en el no estás mal oh my god y yo que decía que es oh my god ok ya está vamos a pasarle todo no es perfección ok ustedes para que solamente mire ahí ok ahora todavía ya vamos a ver él ya ha puesto la rueda esto yo hice esta rueda en el trabajo la medida del cilindro ahora vamos a ver si entra así si entra es muy bueno muy bueno vamos bien entonces el otro a ver si no entra papi dale sí dale ah con tus manos exacto no aquí ajá ajá ves que puedes papá sí está muy bien ves ya y nada más ahora hay que esperar un tiempo para que pueda eh estar en en esto ok mmm todavía falta y le hemos puesto una hora no 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 ¡Ja! acomódalo este es la segunda parte otra hora más porque los pollos todavía no están sino que se acaba lo va a montar de nuevo ahora lo vuelve a tapar mira como sale la puertita lo va a dejar así ya cerrado bueno aquí le estamos tomando la temperatura para ver cómo está el pecho y está muy bien le tuve que quitar el audio porque el vecino del otro lado estaba escuchando música ni modo que le diga yo baja el volumen que estoy tomando este estoy grabando para mi canal bueno entonces ahí le quité y ahí estamos viendo cómo está el pecho está jugosísimo 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 riquísimo miren en las patitas ustedes pueden ver que ya se desprendió el pollo estaba bien jugoso es tanto que a la hora que mi esposo o mi mariachi corte el pecho sale mucha agua mucho jugo y yo estoy esperándolo porque ves cómo sale está pero riquísimo 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 este es el cilindro que tenía ok ahí está mis taquitos yo riquísimo entonces ahí está riquísimo gracias por estar aquí gracias por mirar bueno este es ya el fin del video les pido mil disculpas ustedes saben que no puedo editar pero muchas gracias por mirarlo